Un grupo de cocineros de Nápoles ha conseguido desbancar a los milaneses el récord actual de la pizza más larga del mundo. Es así que presentaron unos 1858 metros la especialidad de este puerto del sur de Italia. El objetivo detrás de esta hazaña es lograr que la tradicional pizza de tomate, queso y albahaca sea considerada patrimonio de la UNESCO. Esta pizza bate el récord anterior de 1595 metros logrado el 20 de junio de 2015 durante la Exposición Universal de Milán. Y es momento en el programa de hablar que de otra cosa que de viajes. Así que hoy tomamos un avión de alas Uruguay con nuestra amiga Romina Fernández. Como siempre que nos acompaña y nos espera aquí. ¿Cómo estamos? Muy bien Fernández, muchas gracias por visitarnos. Estamos muy contentos que se acuerden siempre de nosotros. Claro que sí. Romina, contame cuáles son las novedades, cómo viene funcionando esta nueva línea aérea que hace muy poquito tiempo aterrizó aquí en Paraguay. Así que nos abre las puertas para visitar Uruguay. Así mismo. Bueno, tenemos nuestras operaciones empezaron el 21 de enero pasado. Con tres operaciones semanales durante la temporada. Luego para Semana Santa aumentamos esas frecuencias a cinco semanales, dada la cantidad de demanda que había en esa época. Y bueno, ahora en temporada baja volvimos a las tres frecuencias semanales, lunes, miércoles y viernes, saliendo a las 14 y 20 de Asunción. Y llega a Montevideo 17.05 hora Uruguay. Esos mismos días tenemos también unos retornos. Y bueno, aparte de Montevideo tenemos la ruta a Buenos Aires que es la llegada a Aeroparque vía Montevideo. Ah, mira. Con buenos precios. Claro. Inclusive para julio, que es la temporada alta, estamos teniendo todavía nuestros precios promocionales de 307 dólares con impuestos. Ah, sí. Sumamente buen precio. Hay que aprovechar a pegarse una escapadita. Claro. Contame, Romy, ¿cuáles son los puntos preferidos por la gente para ir a Uruguay? Así los puntos turísticos que podemos recomendarles. Bueno, lo que sea, mismo Uruguay es una ciudad encantadora, tiene muchísimas cosas que conocer, lo que es la ciudad vieja, lo que es la parte moderna, la zona de Carrasco que es una zona más tranquila pero hermosísima. Y bueno, lo infaltable Punta del Este, aunque sea, van por el día a pasear, a conocer lo que es Punta del Este. Siempre hay una movida especial, importante. Así mismo, tal cual, siempre hay una movida muy importante en Punta del Este. Bueno, recordemos entonces las tres frecuencias semanales de Alas Uruguay que va con destino a Montevideo y hace la parada en Buenos Aires. No, hace el destino Montevideo, el primer punto, y de ahí hace la conexión a Buenos Aires. Ah, a Buenos Aires, ok. Y bueno, si Dios quiere, próximamente vamos a tener también conexiones a Santiago y a San Pablo. Ah, qué bueno. Tenemos previsto para el segundo semestre de este año. Ah, buenísimo. Entonces vamos a estar contándoles todas las novedades. Contame cómo hace la gente para contratar los servicios de Alas Uruguay cuando quiera emprender un viaje. Sí, bueno. Aparte de su agencia de viajes preferida, estamos en todas las agencias de viajes del Paraguay. Pueden llamar acá a la oficina, a nuestros teléfonos, si me permitís, es el 661-520 y el 661-529. Sí. O acercarse acá a nuestras oficinas, estamos en el Paseo Lilio, en Lilio, esquina Malutín. Estamos de lunes a viernes, horario continuado y sábados medio día. Bueno, buenísimo. Súper cómodo aquí en la zona más estratégica. Romina, contame, a ver, un punto especial que la gente pregunta mucho. ¿Cuántos lugares tienen los aviones y qué servicio a bordo ofrecen? Sí. Bueno, son unos aviones, unos Boeing 737-300. Tienen una capacidad para 132 pasajeros, todos en económica. Dado que es un vuelo cortito, no hay problema con eso. Los asientos son totalmente confortables, recubiertos de cuero. Y bueno, el servicio a bordo ya se hizo famoso. Mucha gente ha comentado que el servicio es muy bueno. Tenemos un refrigerio, que es un sándwich bastante importante. Y el famoso postre de chocolate que... Ah, wow. Esa será la marca registrada. Esa es la marca registrada. Bueno, porque te cuento que te da un hambre el volar. No sé si es la altura o a veces una especie de pánico, pero no. Claro, es una forma de relajarse. Comiendo. Exactamente. Pasar el tiempo y bueno, llegas más rápido. Exactamente. Es como... es una forma de pasar el tiempo. Y además recordemos que los lugares han sido reducidos, yo recuerdo, en el inicio que nos comentaste, porque para ampliar justamente la comodidad de los pasajeros. Así mismo, este Boeing originalmente era para 178 pasajeros. Lo que hizo Alas cuando reacondicionó el avión fue ampliar el espacio entre un pasajero y otro. Es una de las compañías aéreas que más espacio tiene entre un asiento y otro. Es notable eso. Hay que remarcarlo porque es importante a la hora de subir, embarcarse en un avión. Cómodo, claro. Romina, como siempre ha sido un placer. ¿Querés agregar algo más al público? Bueno, que les esperamos. Como les había mencionado anteriormente, pueden consultar con cualquier agencia de viajes o directamente acá con nosotros para su próximo viaje. Y siempre recordar que haciendo con tiempo las reservaciones y las emisiones de los tickets, se pueden conseguir buenos precios. ¿Cuánto es un tiempo razonable para recomendar? Siempre recomendamos, no, lo que sea temporada baja, que todavía estamos ahora, por lo menos con 10 días de antelación se pueden conseguir buenos precios. Y apurarle a la gente que quiere vacacionar en julio y que aprovechen ahora que todavía hay muchos lugares. Bueno, entonces todo esto en Alas, Uruguay. Romina Fernández, como siempre, nos acompañó. Muchas gracias. Gracias, don Ferencia, un gusto. Y ya nos acompaña Romina Romeo, chef ejecutiva del Hotel Sheraton, para contarnos todas las novedades. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida. Muchísimas gracias, Romy. Contame en qué se encuentran trabajando ahora mismo con el equipo gastronómico que atiende aquí a los comensales que vienen, ya sean huéspedes o clientes de la ciudad. Y ya estamos con renomación del nuevo menú de La Carta, de acá del restaurante. Después también con este tiempo fresco, la verdad que estamos con varias promociones en la terraza. Hoy te traje un plato para presentarte, que son unos espaguetis con un salteado de vegetales y con mariscos, que son platos súper más contundentes y todo, por el poco frío que está haciendo acá, Flor. Imagínate que la gente está esperando comer platos más sustanciosos, con más calorías. Entonces, bueno, recordemos las opciones que ofrecen al público, ya sean los bufets diarios, ejecutivos, los bufets del domingo. Recordarle a la gente, Romy, un poco de eso. Tenemos el bufet ejecutivo en el restaurante Planta Baja, de lunes a viernes, a partir de las 12 y 30 hasta las 15 horas. Después tenemos el almuerzo dominical, que son todos los domingos, a partir también de las 12 y 30 hasta las 15, en Planta Baja, siempre en el restaurante, Flor. Bueno, adelantame un poquito sobre los platos nuevos de esta carta para que la gente pueda venir a probar hoy a la noche, si es que lo desea. Todavía el menú no está lanzado, Flor. Estamos haciendo algunas pruebas y por eso, digamos, en tus notas, en el programa junto a tu mamá presento algunos platos. La verdad que siempre va a haber variedad de carnes, que ya es un clásico. Después también de pastas, ensaladas que nunca pueden faltar, la sopa, una sopa, digamos, algo con caldo, algo cremoso. Así que, como siempre, una carta bien amplia, Flor. Bueno, siempre me encanta lo que ofrecen aquí, todo lo que ofrecen de tu mano, por supuesto, con tu asesoramiento y tu ojo crítico. Romy, ¿quieres agregar algo más? Vamos a estar viniendo, entonces, y vamos a estar avisando a la gente cuando esté lanzada esta nueva carta, pero mientras tanto puede venir a probar los platos, que son deliciosos. Sí, Flor, tenemos muchas promociones, como dije antes, a la terraza, al décimo piso, promociones a partir de 10 personas. La verdad que estamos teniendo muchos after office, muchos baby shower también, Flor, así que los esperamos a todos. Bueno, Romina, Romeo, entonces con nosotros. Muchas gracias. A vos, Flor. ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, que siempre estamos dando algún regalito muy, pero muy lindo, muy interesante. Así que están saliendo en este momento en pantalla. Pausa en nuestro programa, volvemos enseguida con mucho más. ¡Gracias!